El señor Thierry Henry en Chile Yo empezaba a darte la llamariedad en francés Bienvenido Thierry, o en inglés, welcome Thierry Pero veo que tu español es fantástico Fantástico no, pero... ¿Podemos hacer la conferencia en español entonces? Sí, sí ¿Sí? Pero no hemos ganado nada Fue un año muy difícil La gente quería que nosotros podamos ganar todo Pero no lo hemos hecho Ahí no es nunca fácil Porque hay una presión increíble Pero cuando se juega por el Barça Es siempre así Yo espero que el año que viene Podemos hacer algo, ¿no? No es una máquina Creo que a veces la gente Me dirá que nosotros somos humanos, ¿no? Y que a veces se puede pasar Que durante un año Tú no estás a tu mejor nivel Para mí en este momento Leo Messi es el mejor jugador del mundo Cuando he llegado en Barcelona He dicho una cosa Que si la gente quería ver Los Cuatros Fantásticos Hay que ir al Cinemano Porque para mí El fútbol es una otra cosa Eso para mí es una cosa de prensa El tema de Zamorano y Salas Creo que no hay que comparar Los jugadores Creo que los dos Estaban muy buenos ambasadores Para vosotros Creo que Pellegrini es un muy bueno técnico Él está haciendo cosas Con Vila Real Increíble Por muy poco Creo que ellos Podían ganar Ganar Verano la Liga Creo que Vila Real Tiene La capacidad Sí La capacidad De ganar la Liga Y después Creo que Mar González Y Machas Fernández También Ellos están haciendo Cosas increíbles También Mar González Ha jugado Muy bien Esta temporada Con el Betis Y me gusta mucho Vila Real Como jugador Como tocar el balón Y su visión Creo que Hay que creer En el míster Hay que creer En el equipo También Cuando Cuando la gente Puede ser Divisionada Pero hay que Creer Y no Siempre Se puede Hablar Después Por ejemplo Las cualificaciones Para vosotros Para ir A la Copa del Mundo Después Creo que Vosotros Podéis hablar De qué ha pasado Pero en este momento Hay que creer Y creo que Chile Está Está Haciendo Muy bien En este momento ¿Crees que Llega Sudáfrica A Chile? Para vosotros Yo espero Sí He hablado Otra vez Con mi amigo Brasile Aquí Del jugador Chilean Que juega En Brasil Yo conocía La primera vez Que De verdad Que he entendido Alguien Hablar De fútbol Chileano Es La culpa De Zamorano Creo que Cuando Él Ha Llegado En Madrid Toda La gente En Europa Sabía Sabía Después Donde Estaba Chile Por eso Que Antes Estaba Diciendo Que No hay Que comparar Salas Y Zamorano Porque Salas Ha Hecho Lo Mismo En Italia Pero Yo No No Conozco Mucho Del Campeonato Campeonato Chile Y Aquí Está Y Henry Con la Camiseta De Chile Se ve Bien ¿No? ¿Alguna posibilidad Que arreglemos Algo? ¿Ah? Para jugar Ya un poco Tarde Para nacionalizarte Pero bueno Un poquito Tarde Sí Pero Más fuerte Aplausos Bien Muchachos Tarde 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 Tarde